Bueno chicos estamos aquí de vuelta en lo que sería un tutorial para instalar archivos ISO Bueno lo más simple que puedo usar es tener instalado el Daemon Tools Lo abres, abres el Daemon Tools Tienes tu archivo ISO, por ejemplo en este caso puede ser el Microsoft Office 2013 Lo tienes aquí, tu archivo ISO Lo seleccionas, le pones añadir imágenes Lo seleccionas, hagan de cuenta que selecciono uno Y luego te aparecerá aquí, activas, le das clic, montar Listo, ya montado te vas a equipo Y verás que tendrás tu unidad La abres y abres el setup e instalas Y listo, otra forma es tener el ISO Darle clic derecho, abrirlo y extraerlo en una carpeta Hacer una carpeta nueva Y extraerlo en esa carpeta Y luego ahí vendrá el setup Lo ejecutas y lo instalas Simple ¿no? Si son varios discos virtuales ISOs de un mismo programa Pues te recomiendo con el Daemon Tools Ya que no batallarás para ir activando discos cuando te lo vaya pidiendo En el caso de Microsoft Office 2013 Que nada más es un ISO Le puedes dar clic derecho Descomprimir Lo descomprimes en una carpeta Abres el setup Lo instalas Y listo Bueno ahora vamos a ver los activadores Vamos a ver el activador de Microsoft Office 2013 Vamos a software PC Lo abrimos A otra Para activar el Microsoft Office 2013 Necesitas lo que es Que el Microsoft Office O sea el ISO Este en un formato que dice VL Si está en RL o RV No recuerdo No se puede activar Necesita estar en VL También subir un video De como cambiarlo De RL o RV O no recuerdo como era A VL Bueno entonces Ya que está instalado El formato VL De Microsoft Office Lo abrimos Vamos que si Le damos aquí En... Bueno vamos para atrás Recuerden tener desactivado el antivirus Para cualquier activador Aquí dice que Si quieres usar el kit de herramienta Para Office O para Windows O sea si quieres activar Windows o Office En este caso Office Le dan Activation Le dan Activate Y listo Y ya A ver aquí Bueno aquí debería estar Pero Aquí sale RL o RV No recuerdo A ver aquí Nada No sale Bueno así se activaría En este caso El Office 2013 Y pues sería todo La primera forma Es con Daemon Tools Montas el disco Te vas a equipos Lo abres Y abres el setup La segunda forma Extraes el ISO Le das en setup Y lo instalas El activador Nada más activas La señal de Office Y pues como es el El... ¿Cómo se llama? ¿Cómo podría decirte? Así Cuando ya esté instalado El VL Que yo te Yo te diré Posteriormente Donde encontrar El Office Con formato VL Para que lo puedas activar Con su activador Nada más lo abres Lo activas Y listo Y así se instalaría El ISO Nada más lo montas Abres el setup Instalas Es simple Siguiente 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 Y no activar nada en línea No te recomiendo Que actives nada en línea Que se quede así Sin conectarse a internet Le das que lo fechas después O que lo activas después Y ya lo activas con el activador Recuerden Para activar cualquier programa El programa debe estar cerrado Y no tener activado Un antivirus Para que no te lo bloque Y eso sería todo Así se instala un ISO En este caso Especificando el Office Bueno Esto sería todo Les agradezco que vean mis videos Y Ustedes deben saberlo Por la serie que estoy haciendo El de Minecraft De que Los derechos de autor No me permiten hacer Un programa Completo Compartiendo Toda la instalación Porque la verdad Si es algo seco Yo solo les digo Como instalarlo Y donde lo puedan encontrar Y listo Bueno Esto sería todo Gracias Hasta luego Y no olvides de sonroir ¡Gracias! José Wheels